Vamos a continuar con lo que hablamos en la tarde en Julio Estillero y en otras entrevistas. Les agradezco mucho los comentarios, mis participaciones en estos días. Motiva porque ya me había alejado yo un tanto del oficio diario de transmitir y de ser blogger, pero creo que es tiempo de volver. Están pasando cosas muy importantes en estos temas digitales y son claves que todos estemos muy informados, que debatamos, sobre todo ahorita con el tema del poder de Facebook y lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que les estoy mostrando es el crecimiento de las redes sociales a lo largo del tiempo. Esta herramienta de Google Trends nos muestra el interés y las búsquedas respecto a las páginas y se puede interpretar como el éxito de las plataformas. Esto que ven aquí en azul es el apogeo de MySpace. Si recuerdan, los que son población de riesgo, en 2006, 2007 tuvo su apogeo y fue cuando empezó a crecer aquí, a crecer, a crecer, a crecer Facebook. Y cuando irrumpió, comenzó la muerte lenta de MySpace, desapareciendo ya casi totalmente en abril de 2011. Por ahí sigue, la compró uno de los actores de la película Red Social. Y después vemos que Facebook tiene su apogeo justamente antes de que comenzara a filtrar y a cobrar por el acceso. Es decir, a través de los anuncios. Sigue siendo gratis, aparentemente, pero ahí el negocio es tu tiempo y tus intereses. Y a partir de 2013, digamos que con la era Snowden y con todos los escándalos de Mark Zuckerberg, empieza a descender el interés, el interés. Y estamos ante una especie de muerte lenta como la de MySpace, pero un poquito más prolongada. Es muy probable que en 2022, 2023, si continúa este ritmo de crecimiento, pues veamos el ocaso de Facebook, pero seguramente se va a terminar convirtiendo en otra cosa, un conglomerado de plataformas. Esta gráfica en morado nos muestra que hay un apogeo de WhatsApp. Quizás no sea tan casual que estén ahorita proponiendo esta migración de tus datos de WhatsApp a Facebook, a Instagram. Y pues Twitter también anda ahí en una especie de muerte lenta, renacimiento. Aquí tiene una especie de renacimiento, quizás por el tema de lo que está pasando en Estados Unidos. Y aquí vemos obviamente la erupción de ya las redes, las grandes redes que no son de Occidente como TikTok. Que yo creo que aquí va a empezar una batalla de plataformas. Y todas van a querer el acceso a tus datos, todas van a querer el acceso a tus transacciones, Entonces, como explicabas un momento, ahorita el negocio de las plataformas es el poder hacer transacciones, el poder convertirse en una identificación, porque hay un objetivo que quieren lograr todas estas empresas, todos estos intereses de conglomerados internacionales, de multinacionales, que es la bancarización de toda la gente, que se elimina el dinero en efectivo, y que tus redes sociales se conviertan también como en herramientas de ciudadanía y de comercio. Entonces tú vas a poder comprar con la moneda de Twitter, de Facebook, de cualquier otra plataforma. Y por eso, si vuelven a leer las condiciones de uso nuevas de WhatsApp, hablan ya de las transacciones. Entonces hay que darle mucho seguimiento, porque al final lo que está detrás siempre, en la mayoría de las cosas, es el dinero y cómo lo usamos. Y si empiezan a aplicar ese criterio, van a entender muchas cosas que pasan. Aunque parezcan tecnológicos, realmente es como una especie de actualizar tecnológicamente la explotación del capitalismo. Y hablando de la explotación de datos personales, hace un rato me entrevistaban de reporte índigo y me comentaban de esta nota. Es una muestra, no solamente del gobierno mexicano, sino hay una necesidad de la verificación digital, de la fiscalización digital de las personas. Y lo que intenta hacer el SAT con el tema de los datos personales y que el INAI tiene que entrarle ahí, que quizás sea una de las tantas razones por las cuales quieren desaparecer el INAI, aparte de su alto costo, pues debe ser esta batalla por los datos personales. Yo en lo personal creo que el INAI no debe desaparecer, tampoco el INAI, pero sí se tiene que revisar los dispendios, los salarios. Creo que pueden funcionar de una forma más austera. En el tema de la red social de AMLO, los que sean población de riesgo, los que estuvieron en el inicio de Internet y de las redes sociales, recordarán este intento de crear el famoso alternativa a Facebook, que era el Face Popular, que era impulsado principalmente en Argentina, en todos estos países de la regulación de izquierdas, en América del Sur. Yo por eso, y no solo por este caso, sino que se ha demostrado también con Spora. Spora es un intento de, vamos a poner aquí, Spora red social. Espero que no parezcan mis búsquedas ahí personales, porque Google todo lo sabe. Spora, este, aquí está, esta es la nota verdadera. Al parecer ya no existe incluso, creo que ya pasó mejor vida, pero era un intento de crear un Facebook descentralizado. Hay otra que se llama Maston. N-1, ¿cómo olvidar esta gran red, no? Que nació hoy en el 15M de uno de los grandes genios de Internet, que es Javier Toret. Bueno, N-1 sí tuvo éxito, ahí les faltó el recurso, ¿no? Porque era un tema de activistas y fue muy difícil mantenerlo. Pero en el caso de Maston o Spora o Face Popular o la red que quiere impulsar el presidente de México, se van a enfrentar al mismo problema de que las redes que no crecen orgánicamente, como le pasó a Twitter, a Facebook, a Instagram, a MySpace, ¿no? Bueno, este, hay un gran documental de Discovery de 2009 que hablaba, se llama Poder Popular, que este, vamos a ver si lo encontramos aquí. A ver si les aparece un video de Lorenzo Antonio. Es pura, este, cultura general, es, este, o unas cumbias por ahí, pero es, este, Poder, ¿cómo se llama? Discovery. Discovery, Documental Internet. Este documental en su momento, cuando, este, cuando empezaban las grandes redes sociales, este, pues hablaba de cómo nació la red 2.0, ¿no? Este, bueno, los, los, los busco y se los consigo bien. Este, porque la transición de la red 1.0, cuando nosotros empezamos los bloggers, ¿no? En 2002, en los noventas, pues ya era fascinante, pero no todo el mundo podía entrarle, ¿no? Entonces, la red 2.0 logró que cualquiera, sin ningún conocimiento técnico, pudiese crear una página, un perfil, escribir blogs de forma fácil. Y esto habla de este boom de MySpace, ¿no? De este boom, y aquí no mienten los datos, ¿no? Desde 2004, 2005, 2006, fue el apogeo de la red 2, la red 1.0, pero aquí ya empezaba a nacer la 2.0 con MySpace y con Facebook. Este, y ahorita, pues inevitablemente vamos a entrar ya a la 3.0, la producción masiva de video, la producción masiva de metadatos, este, de datos estructurados, ya habla de esa transición. Y esto también va a ser emocionante. Hay que estar en este nuevo internet, ¿no? Que es comercial y también hay esfuerzos de crear otro nuevo internet. Este, pero me regreso al tema principal de esta charla que les quería compartir. Hay un interés, ¿no? De ver quién controla la conversación global. Y justamente los gobiernos van a querer, este, pues, tener sus alternativas. Porque, si bien yo no comparto la idea de crear una red social pública, porque creo que no va a tener ningún éxito, yo más bien creo que el internet sí debe ser gratuito, sí debe ser público, y que con esa base tecnológica se puedan, este, crear, pues, plataformas de otro tipo. Creo que la neutralidad de la red es lo que sí tiene que agachar al Estado. Y sí tiene que regular los modelos de negocios, este, Ángela Merkel hace unos días, este, decía con justa razón que veía problemática la suspensión de Trump en Facebook, en Twitter, porque siente un mal precedente, ¿no? Este, y también las declaraciones de López Obrador van por ese sentido, nada más que él se atreva más, ¿no?, a crear una red social. No es la primera vez que se intenta, ninguna ha tenido éxito. Más bien, creo que los Estados y la sociedad civil son las que tienen que regular más a estas plataformas. Vamos a entrar en una época bastante, bastante interesante, pero también bastante caótica y que vamos a necesitar de mucha solidaridad entre todos nosotros. Pero también es ahí donde se dan las grandes transformaciones en la tecnología y en la comunicación. Francamente, creo que con todo lo que viene, con los efectos de la crisis que ya no se pueden ocultar, que ya es bastante claro, este, el ambiente de recesión que se siente y las consecuentes protestas que va a haber, siempre pasa lo mismo, es un ciclo económico, es un ciclo histórico. Siempre después de una situación así, viene una gran crisis económica y siempre vienen protestas. Es una cosa que pueden ver en diversos momentos de la historia. Pero como dicen muchos expertos, ¿no? Esto no es un estudio mío, sino que leo los análisis de mucha gente muy, muy, muy concienzuda. Puede que nos enfrentemos a una crisis económica como la del 39. Y es algo dramático, es algo traumático. Pero también ahí es donde se dieron las grandes transformaciones, ahí es cuando se acabaron los grandes monopolios. En el caso de Roosevelt, este, pero también cuando se iniciaron en el pasado las grandes guerras, ojalá que ahora no se cumpla todo lo de los ciclos económicos. Pero vamos a entrar a un periodo revolucionario en el mundo donde tenemos que aprovechar, sumarnos, cuidarnos también, ¿no? Este, esta pandemia se ve que va a durar un poco más. Pero aquí la tecnología al servicio de la comunidad es lo que nos puede salvar. Yo, de los pocos proyectos que sí apoyo, este, yo en lo personal, y es mi responsabilidad decirlo solamente de mí, pues es el tema de las criptomonedas, pero ya los estados están, este, pues en el diseño de las tuyas propias y las plataformas también están ese tema. Creo que eso nos puede empoderar el poder minar. Creo que cualquier moneda que no se pueda minar ya no es, ya no tiene el espíritu, ¿no?, de que tiene la red descentralizada. Pero es importante que nos empapemos de estos temas para poder ayudar a que ocurran cambios en el mundo, este, progresistas y positivos. Viene una época dura porque mucha gente ya está viendo este potencial de estos cambios históricos que van a haber. Y en México, concretamente, regresar al pasado, cuando no había INAI, cuando no había INE, para mí me parece muy peligroso. Creo que el Estado sí debe tener contrapesos dentro del propio Estado. Obviamente se tiene que revisar porque, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, pues no llegó democráticamente a donde está. Esta fue a través de un amarre político. En el caso del INAI no estoy tan enterado de ese proceso, pero creo que los órganos autónomos sí deben estar al servicio de la comunidad, haciendo contrapeso dentro del propio Estado, haciéndole contrapeso a las grandes empresas, como en el caso de los órganos de comunicaciones, ¿no?, el IFETEL, que ahora no sé cómo se llame. Sí necesitamos ese respaldo de los ciudadanos porque son productos de luchas históricas de los ochentas, de los setentas. Fueron el contrapeso contra el inmenso poder del PRI, ¿no?, cuando todo se veía desde gobernación, cuando existían los Gutiérrez Barrios, cuando existía la Dirección Federal de Seguridad, cuando estos señores no estaban en su apogeo. Los más jóvenes no recuerdan y seguramente lo dicen los más viejos siempre, pero México era muy distinto hace tan solo unos 30 años. Y creo que esas libertades que muchos tuvimos ahí, incluso yo siendo un adolescente, un niño, creo que no nos merecemos un retroceso y sobre todo cuando hemos estado en la izquierda siempre, ¿no? Seguramente también el presidente tiene sus razones, ¿no? Pero tendrían que compartirlas. Yo, como dije hace un rato con Julio Estillero, creo que no hay necesidad de tener conflicto, no hay necesidad de amistarse entre plataformas, gobiernos y comunidad. Si simplemente exponemos nuestras cartas y decimos qué queremos y qué traemos, ¿no? O sea, si las empresas quieren comercializar con nuestros datos, pues que lo digan y que nos den una parte a todos, porque es lo más justo. Generan dinero con nosotros, entonces que nos den un bono, ¿no? Y eso ya resuelve un problema en lugar de cerrarlas, expropiarlas o crear una red social nueva. O en el caso de los Training Topics, por ejemplo, que se ponga una etiqueta que es publicidad pagada y ya con eso ya la gente ya sabe y ya decide en qué creer, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden resolver de la forma más simple, evitando conflictos, ¿no? Y ahorita es una época muy propensa a los conflictos. Y pues, bueno, creo que el Internet, la versión civil de Internet, porque hay que recordar que este es un proyecto militar, nunca hay que olvidar el origen de Internet, porque luego somos demasiado ingenuos, ¿no? En algunos programas les estaba yo contando de... de los cypherpunks, no cybers, no cypher. Tienen que leerlos. Ellos en los ochentas ya hablaban de lo que estamos viviendo ahorita, de que Internet no iba a ser ninguna... ninguna utopía, este... nunca iba a ser, este... un mundo feliz, sino que ellos ya en esa época ya veían que iba a ser, este... que iba a ser, ¿cómo se llama? Una pesadilla Internet, que iba a estar al servicio de las grandes corporaciones. Y lo que ellos predijeron en esos años, pues, sobre todo con esta novela con Neuromante, que del 84, imagínense, ya en el 84 ya están viendo este escenario. Este... pues, hablan de esta distopía que realmente se convierte en Internet y que ha sido un instrumento de espionaje y es un arma masiva contra nosotros, pero en muchos momentos, como por ejemplo en la primavera árabe, en el 132, en las grandes primaveras de 2000, del 9 a 2016, este... se convirtió en un instrumento de la gente para exigir democracia y para generar grandes movilizaciones. Ya por último, les comparto un documental que siempre estoy... este... recomendando. reitero mi agradecimiento a los comentarios que me han hecho en mis últimas... les recomiendo primero este artículo que hacen en Pijama Surf, que es aquí donde descubrí este documental. Este... no pierdan de vista qué es Aladin, ¿no? que para mí es uno de los software más perversos, bueno, software o... este... o plataforma, lo más correcto es que esta es una plataforma de perspectiva, de BlackRock, este... tenemos que enterarnos de qué es... para qué sirven este tipo de herramientas, ¿no? Que literalmente construyen escenarios para gente muy poderosa, para ganar mucho dinero, pero se llevan en estos análisis entre las patas este... muchas cosas, creo que estas cosas podrían funcionar si fueran más éticas, pero aquí en... en este documental de... Alan Curtis, un gran periodista de la BBC, explica perfectamente bien qué es lo que está pasando ahora, que es un proceso que le pasó a la Unión Soviética, que ya en su decadencia la propaganda era tal y el control de los medios era tal y de la narrativa era tal que todo estaba bien, pero nada estaba bien y todos se daban cuenta y todos veían a los políticos en la televisión y... y en el fondo... así era México en los ochentas con el PRI, que todo el mundo sabía que lo que pasaba en la televisión siempre en domingo o con... en Televisa, pues no estaba nada bien, ¿no? y eso era simplemente la contención del descontento. Alan Curtis sugiere que estamos en una época así, que ya estamos en una época de guerras muy confusas, ¿no? Al final tiene un análisis genial de cómo ha sido la estrategia de guerra de Vladimir Putin, ¿no? y de sus narrativas que se las crea un... un experto en teatro este... y bueno... da para muchas horas hablar de estos temas, les agradezco sus comentarios, su apoyo en estos días y vamos a hacer el esfuerzo aquí de todos los días a que nos vean nada más dos, tres personas, pero vale mucho la pena. Decía Yolana Sánchez en sus primeras conferencias que nada más asistía a una persona o dos personas que... con que... con que haya recibido el mensaje a alguien más con eso basta. Y pues muchas gracias, vamos a hacer la revolución desde la... desde la... desde el debate, desde las redes, desde la descentralización, decía un gran pensador español, Javier de la Cueva, el pueblo distribuido jamás será vencido. Muchas gracias.